¿Qué es lo que te gusta de los libros? Pasé muchos años siendo un poco fetichista de los libros, coleccionándolos, guardando todos los que caían en mis manos. Fui a casa de mis padres dejando la casa llena de libros, no fui a la mía, la llené de libros y ahora ya no sé muy bien qué hacer con ellos. Me encanta libros, tengo un par de milagros de ellos, y no leo Kindle o e-books, me gusta tener libros físicos. Yo soy realmente addicted, dependente, dependente de libros, soy un bibliofilo, cerco las ediciones originales. Me gusta que los libros que sean chez mí sean o de libros que sean difícilmente probables, que no se encuentran fácilmente en libros. Así que voy a comprarlos antes de que los libros desaparecen del mercado. Si no, voy mucho a mi biblioteca. ¿Cuál es el libro que te gusta de los libros? Cuando me fui a la biblioteca y le leer diferentes libros, veía donde las personas antes de mí, los lectores pastores, habían desconectado ciertas palabras o escribieron comentarios en los margenos. Y me sentí parte de una comunidad. Y fue una experiencia maravillosa para alguien que crece con autismo alto funcionado y se sentía tan diferente y tan solo, en muchas maneras. A la hora de leer a mí me gusta mucho subrayar los libros. Las cosas que me gustan, no sé, igual si voy a leer una exposición, mientras, como siempre, al final llevo el libro a cuestas, meter la carta de la exposición, si voy al cine o cualquier cosa, una cosa que me envían y al final eso termina apareciendo muchísimos años después y te va ubicando un poco también en la época que leíste ese libro. Nunca he subrayado libros y a pesar de que a veces me gustaría hacerlo, en cuanto cojo el lápiz e intento subrayar una frase que me ha gustado, siento que el libro se niega, se niega a subrayar. Lo subrayo y escribo cosas en los márgenes, sobre todo porque muchos de estos libros me ayudaron a crear un discurso. Volví al papel, solo leo en papel y siempre subrayando con un lápiz. He inventado un poco de código para no tener que escribir demasiado. Los libros que tengo en casa pueden parecer nuevos porque incluso cuando los leo, no me gusta, por ejemplo, que los lomos se agrieten, entonces los leo casi casi sin abrirlos o abriendo lo mínimo que puedo. Todos los libros han significado tanto para mí, han ayudado a desarrollar empatía, a entender emociones. Mi relación con los libros es un relación de dependencia. Tengo una buena biblioteca y es solo para mí. Hay algunos libros que me encanta tanto que solo necesito estar en la misma sala conmigo, en mi oficina o en la sala donde dormo o algo así. Es un poco extraño. Muchas gracias.